... Tenemos alrededor de 20 personas. Hay un corresponsal en el sur de la provincia con un camarógrafo. En Capital son cuatro equipos a la mañana. Camarógrafo y un periodista y un equipo a la tarde. Tenemos un refuerzo, uno de los equipos a la mañana regresa a la tarde también, de seis a nueve de la tarde. Dos conductores principales al mediodía, dos conductores principales a la noche. Está también la columnista de espectáculo, Lorena Pérez, el columnista de deportes que es Julio Martín Navarro. También están los dos editores, los que realmente ponen el material al aire prácticamente. Demorando el gesto de amor al prójimo que Jesús tuvo con sus discípulos. Sí, la verdad que el informativo del mediodía es un informativo inédito. Es único en su género, absolutamente su género, porque es diferente al resto de los informativos. Todo se va haciendo a medida que va llegando. La noticia llega en el momento y nosotros la tenemos que dar. Así, tal cual, como llega. Hay mucho de improvisación, mucho de espontaneidad en esto. Hay que jugarse y hay que seguir precisamente el ritmo vertiginoso ese que impone la noticia en vivo, en el momento real. Tratamos de tener todo lo que se genera, se cocina a la mañana. Digamos, en el momento pico en cuanto a la información, la generación de información, tratamos de tener todo en el informativo del mediodía. Las notas importantes que ya han salido a la mañana, darle una vueltita, o sea, cambiarle un poco la crónica. En cuanto a la edición también a veces cambia, para el informativo de la tarde. Además, se agregan algunas notas que no entraron en el informativo del mediodía a la noche y se suman las que se hacen durante la siesta y durante la tarde. La verdad que para mí todo un orgullo, un orgullo de poder seguir perteneciendo a esta empresa. Hace muchísimos años que estoy aquí, la verdad ha sido mi primer trabajo y en realidad hasta aquí no lo he cambiado. Me siento muy bien, muy cómoda, muy a gusto y la verdad que trabajando con absoluta libertad y eso para mí es fundamental. ¿Vamos a tener la ciudad para nosotros solos? Seguro que sí, sí, bueno, viernes. Es una enorme responsabilidad el estar todos los días en esta pantalla de Canal 8, de Telefe, pero a la vez, como lo decía Silvina hace un momento en la nota anterior, un enorme orgullo por la masividad que tiene este medio y por la llegada y la gente que nos hace saber a cada instante a través de las redes sociales, a través del contacto personal y la verdad que es algo que nos da impulso, es un aliciente para seguir trabajando cada día con mayor profesionalidad. Ese es el intento, al menos ojalá que la gente lo tome así. Algo le tenemos que contar a la gente que no se ve, digamos, de Silvina, de la conductora. ¿Qué le podemos contar? Y es que lamentablemente soy tan transparente que todo lo que soy se ve. La verdad que la cocina, el back del informativo es lo mismo que se ve al aire. Nosotros en los cortes nos divertimos tanto como demostramos que lo hacemos al aire, en vivo, cuando por supuesto la noticia así lo permite. Tenemos un grupo humano, la verdad que lindísimo, trabajamos muy cómodos, muy a gusto, hemos pegado onda con Sergio, que es mi compañero del aire. Bueno, y ahí el director nos está diciendo que ya estamos como casi, casi a punto de empezar. Así que es todo así, sumamente vertiginoso. ¿Qué le podemos contar a los televidentes que no sepan de vos? Que no sepan de mí, bueno, que por ahí la gente cuando me ven, me ven en algún lugar público, en un bar, un restaurante, un pub, que me dicen, bueno, pero sí tenés buena onda, como que pareciera que la seriedad que tenemos en el informativo por la cual no se pueda compatibilizar con una buena onda, como que la gente no le parece que no sonrío, que no bailo, que no tomo algo. Hacemos todo eso. Pero por supuesto, somos humanos y acá la tratamos de pasar muy bien, obviamente siempre con la responsabilidad de la que hablábamos en un momento, pero nos mostramos tal y cual somos y creo que ese mensaje la gente lo recibe. ...medidas disciplinarias, pero que estas quedaron sin efecto. Sin embargo, y pese a ello el malestar, se hace sentir todavía en los hospitales de la provincia. Más que presión para mí es adrenalina, no es una presión, a mí el vivo me encanta, o sea, te inyecta una adrenalina, una cuestión, un acelere que uno está al frente de las cámaras y se podría decir que se lo puede comparar como un escenario, digamos, se prende la cámara y acá el estudio se transforma. En realidad a mí me gusta, me parece que eso le da el toque lindo y la espontaneidad, la frescura y la naturalidad que la gente recibe en casa es por el vivo. Yo creo que si el informativo fuera grabado no sería lo que es, el hecho de que hay bromas entre nosotros o la buena onda que se siente del otro lado, todo eso sale del vivo. Y en realidad, bueno, hay pequeñas cosas, tenemos la cucaracha que ahora no la tengo puesta, que el director nos va diciendo, va tal nota, alarguen, y está bueno también que la gente lo vea. Es una gran responsabilidad porque además es un canal grande, es un canal importante, dependemos de un canal de Buenos Aires como es Telefe, hay una línea editorial que hay que respetar. Y la presión de salir en vivo también. Y esa presión sí, de salir en vivo. Bueno, ya tiene cierto training, ya está un poco más acostumbrado, todo, pero igualmente uno nunca tiene que perder ese respeto a la cámara, no hay que poder relajarte, pero siempre con ese compromiso que significa estar representando a una empresa, dando con la mayor seriedad posible, obviamente, toda la información. Bueno, en la tele empecé en el 72, en la radio empecé en el 71, y acá, en el Canal 8, desde que empezó División Noticias, hace 25 años. ¿Qué diferencias podía marcar entre la televisión de hace 40 años y la actual? Mucho, yo comencé haciendo, recuerdo, a través de un teléfono fijo, no el móvil de ahora, que se facilita mucho. Yo debuté haciendo un partido en Tafibiejo, Villa Mitre, Estación Experimental, y me la pasé recorriendo, pidiendo prestado teléfono de los vecinos para poder informar al instante lo que estaba pasando en el campo de juego, no ahora como se facilita con la telefonía móvil. La tecnología es distinta, los medios, los elementos han cambiado totalmente, mejor para ahora, ¿no? Para los chicos que ingresan al periodismo, requiere un trabajo constante, permanente en la búsqueda de la información, ¿no?